Hemos preparado todas las condiciones para que todo aquel que venga convocado por el sistema patria se sienta con la mejor atención posible por parte de todo el equipo de SAMAS, la Dirección de Salud de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, que es quien aporta el mayor número de vacunadores, de doctores, de enfermeros que están acompañando este ejército. Estamos hablando de un espacio que puede atender al día cerca de mil pacientes. La meta, como ya todos sabemos, es alcanzar el 70% de la población maracaibera con la vacunación.